Ya ayer dieron a conocer que están queriendo darle libertad a Mocha Orejas. No es lo que hicieron cuando están juzgando a García Luna, el mismo día están liberando las cuentas de su esposa. Que se tenían congeladas. Entonces, ya hemos hablado de ese tema, porque no es fácil. Yo creo que es la reforma más complicada. Hablábamos de que tiene que ver con la educación, tiene que ver con la formación. Tiene que ver con la abogacía. Al final de cuentas, con los principios, una recomendación básica es no dejar de moralizar a México. No permitir la corrupción. Hay muchos corruptos y adversarios nuestros, opositores, que están contando los días. Porque ya quieren que ahuequemos el ala. Y entonces, están pensando, ya le falta poco y los que vengan va a ser distinto. Nos vamos a arreglar con eso. Que no anden confiando tanto en eso, porque no les vaya a servir alguien más radical. Yo soy fresa, bastante fresa. Ya me estoy hamburguesando. Yo. Yo.